YouTube es el tercer sitio más visitado en Internet después de Google y Facebook. Cada mes, casi mil millones de personas entran a este YouTube y diariamente estas personas ven más de 4 mil millones de videos. YouTube tiene una cantidad inagotable de videos que aumenta a velocidades vertiginosas. Así, cada minuto se están cargando en este portal 72 horas de nuevos videos. Ya te podrás imaginar todo lo que existe en un lugar así. Una tarde, al regresar del trabajo, Santiago invitó a algunos amigos a su casa y encendió el computador para mostrarles el video de Gangnam Style, que acaba de batir un récord de visitas, con más de 1.500 millones de reproducciones. Después de ver el video y reírse un poco del baile, pasaron a ver el video de Shakira y el Waka Waka. Es el séptimo video con más visitas en YouTube y ha sido visto más de 500 millones de veces. Así, siguieron pasando a otros videos y cuando se dieron cuenta, llevaban más de 2 horas sentados frente al computador. Esa noche al acostarse, Santi soñó con los videos que había visto y rió en silencio. Al levantarse, tuvo una idea. Les escribió un mail a sus amigos y los invitó a reunirse el próximo martes en la biblioteca para ver más videos. Entonces abrió una cuenta de YouTube y se puso a hacer una lista de reproducción, con una selección de los mejores videos que él mismo fue encontrando. Llegado el día, fue a la biblioteca, pidió prestado una sala y un videobín y dispuso el espacio como una sala de cine. Luego llenó un recipiente con palomitas de maíz y así dio inicio a las tardes de YouTube, que se convirtieron en una institución. Al terminar cada sesión, se definía el tema de la siguiente velada y cada uno de los asistentes debía llevar una selección de videos sobre ese tema. Al reunirse, los veían todos. Así, por ejemplo, hubo una tarde de videos graciosos, otra de comerciales de televisión, otra de videos musicales, otra de deportes, otra de los videos más populares y otras tantas de todos los temas imaginables. El universo de YouTube es prácticamente infinito y por eso Santi y sus amigos esperaban con ansias que llegara el martes para disfrutar una nueva velada de videos cortos y palomitas de maíz. Un buen día se toparon con las conferencias de Sir Ken Robinson en TED, hablando de la educación. Y como les gustó tanto, decidieron que en adelante, cada tarde de YouTube, finalizaría con una charla de TED, que alguno de ellos seleccionaría previamente. De TED, se ha dicho que es la mejor universidad del mundo. Tiene cerca de 1,500 charlas de grandes personalidades, a las que se suman los eventos independientes TEDx, que se han realizado en 1,200 ciudades de 133 países, y en los cuales se han grabado más de 16,000 charlas. Todas estas conferencias están disponibles en línea para consulta y descarga gratuita, y algunas han sido traducidas a 93 idiomas. Para celebrar el primer año de las tardes de YouTube, Santi y sus amigos decidieron hacer una lista por votación con los 20 videos favoritos, y organizaron un gran evento con una proyección nocturna al aire libre. ¿Cuál no sería la sorpresa de Santiago al darse cuenta que sus amigos habían incluido, sin consultárselo, un video en el que aparecía él haciéndose un tatuaje en el pecho? Avergonzado con la situación, pidió a sus compañeros retirar el video de YouTube y consultarle siempre antes de publicar este tipo de imágenes.